Hola amigos y amigos del canal de TonyGamer, que tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este tercer capítulo de Colina Legacy, donde vamos a continuar avanzando poquito a poco, descubriendo nuevas pistas de qué es lo que ha estado pasando aquí y vamos a tener otro pequeño susto. ¿Queréis saber qué es lo que pasa? ¿Queréis ver cómo continúa este juego? Pues os dejo con el vídeo. Espero que lo disfrutéis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.